¡No más! ¡Eh! ¡Qué puntería! Me parece que querías contestar la número 8. Bueno, y la número 8 dice... ¿Con qué famoso local? Porque muchas tiran... Brad Pitt, Ricky Martin. ¿Con qué famoso local fantasea? ¡Ay! ¡Ay, qué fantasee! Me encantaría decir a alguien de acá para hacerlo sentir bien. Zorro. Pero están todos... El zorro... ¿Pero estar en pareja? ¿Estás en pareja? ¡No! El zorro no. ¡Solísimo! ¡Listo! ¿Por qué le dices el zorro? ¡Listo en este mismo momento! No te gusta que sea el zorro, ¿no? No te gusta el zorro. Bueno, creo que... Que pasa a muchas mujeres. No, pero... ¿Vos sabés? ¿Sabés cómo es la opinión pública? Son... No, capaz porque caminás como el zorro. Después yo te voy a contar bien eso. ¡Vamos a verlo! ¡A ver a mí en argentino! Sí. Eh... Lucas, ¿me gusta alguien argentino? ¿Pero qué sabe Lucas? Porque me ayuda muchas veces. No, pero... Entonces no te gusta. Si tenés que preguntar, ¿Sabés qué? La verdad, no tengo. ¿No te gusta? No, no tengo. No tengo fantasías. Con... Con nadie. No, no. No, no. Hay mucho enamorarme. No soy así fantasioso. Bueno, él sí. Pero no lo nombraste tan rápido. Bueno, Germán es una fantasía pendiente. Gracias.